Salame, salame, salame Vinter es para repetírselo. Salame Vinter con delicados toques de pimienta negra, aroma y sabor de selección. Salame Vinter, un gusto para repetirse. Si está hecho con mucho, vinde ya. ¡Aló, vinde! Sí, aquí, es más de 4 toneladas de salame. Sí, para conquistar el solo norte.